Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Virginia y hoy les traigo mi reseña del labial líquido de LA Splash Studio Shine Lip Losser. Es un labial de acabado mate a prueba de agua que promete no resecar los labios. Antes de empezar, los invito a ver todos los videos que tengo en el canal y si les gusta el contenido y no se han suscrito todavía, pues los invito a hacerlo. Ahora sí, empezamos. Como hice en el video del labial líquido de Milani, les describiré el producto, contaré cuáles son las promesas que hace y pondré a prueba su duración. Tengo el color Katrina que es un color para mí realmente increíble, no tengo nada como él en mi colección. Y es un gris oscuro con un reflejo como verde turquesa. También tiene un poquito de café y me encanta. Su textura es la de un mousse, no es ni líquido ni aguado. Para comparar, el de Milani es más líquido que este que es más espesito y su aplicador es de esponjita y tiene esta forma. Ahora les voy a leer lo que dice el sitio web de LA Splash en cuanto a este labial. Lo describe como formulado con los pigmentos de la más alta calidad y perlas. Para activar el efecto perlado, frotar los labios ligeramente con el dedo. Las indicaciones para aplicarlo son, primero, exfoliar y humectar los labios de 15 a 20 minutos antes de aplicar el labial, cosa que ya hice. Segundo, remover el exceso del producto humectante. Y tercero, aplicar una capa delgada y permitir que se seque previo a juntar los labios. Quiero aprovechar para darles un tip para que puedan exfoliar sus labios. Miren, ustedes solo tienen que aplicar una capa de un bálsamo labial. También podrían aplicarse una capa de aceite de coco, por ejemplo. Y cogen una toallita. Las toallitas tienen esta superficie áspera. La humedecen y se la pasan de esta manera. Si presionan ligeramente, esto les ayuda a retirar la piel muerta y sus labios quedan suaves. Y no tienen que comprarse ningún scrub especial, ni ponerse azúcar con limón, con miel y nada. Gracias. 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 Ahorita son las 2 de la tarde y voy a regresar en unas 6 horas, 6 a 8 horas, para mostrarles pues cómo ha sobrevivido el labial después del almuerzo y cuánto nos queden los labios y también ver cómo nos va con la replicación. Lo que sí les puedo decir es que el labial definitivamente, bueno ustedes lo van a poder ver sin que yo tengo que decírselos, acentúa las grietas en los labios si uno tiene pellejitos, también los hace más notorios y se siente totalmente seco, o sea esto no humecta ni un poquito. Nos vemos más tarde. Hola de nuevo, ya han pasado casi 7 horas desde que nos vimos la última vez y esto es lo que queda del labial, a ver les voy a contar. Como a las 3 de la tarde comí hamburguesa, comí unas papas fritas con algo de mayonesa y también después me comí una torta de chocolate, pero si acaso no estamos aquí para jugar lo que comí, estamos aquí para jugar el labial. Y sí, el labial se me salió muchísimo digamos por el interior y me quedó color solo afuera. Ya, eso como yo creo que también les dije en el video de Milani, eso pasa, recuerden que estos labiales se remueven con ya sea desmaquillantes bifásicos que tienen silicona o con aceites. Si ustedes comen comida con aceite se les va a salir el labial, pero sí tengo otras cosas adicionales que decirles. ¿Ustedes vieron la textura de este labial más temprano? Tengo mis dudas sobre si esa es la textura que debe tener o si el labial se ha secado. Sí, porque yo como estuve revisando el sitio web y también vi otras reseñas y me daba la impresión que las personas que se estaban aplicando el producto no necesariamente se veía tan espeso o difícil de aplicar. Entonces no sé, no sé si la textura que les estoy mostrando aquí es la que debe ser. Este producto tiene una fecha de expiración acá abajo y dice que expira en noviembre de este año, entonces no es un tema de expiración. Pero no sé si de repente estuvo en percha por mucho tiempo y le causó algún efecto, no sé, el almacenamiento del producto de repente. Algo que noté que decía el sitio web para este labial en particular es que contiene un agente secante, decía Drying Agent, para otorgar este efecto de Liquid to Matte. Entonces eso quiere decir que el labial debería ser más líquido de lo que es. Entonces dice, contiene este agente, por favor, ciérralo bien, manténlo en un lugar fresco y lejos de la luz. Entiendo que porque se va a endurecer el producto. Pienso que eso es lo que pudo haber pasado, no he utilizado otro color como para comparar, porque para mí, bueno, yo decía, bueno, así es la textura y voy a hacerle la reseña así. Pero durante el día de hoy se veían estas dudas a la cabeza, que no se me habían venido antes. Yo les dije que iba a hacer la prueba de reaplicación y la idea de eso es ver, ok, si se me salió algo de labial que tan bien se me ve poniéndome de este producto encima de lo que ya tenía. Pero aquí pueden ver que tengo es nada. Ya no sobrevivió nada, no solo después de la comida, sino me lavé los dientes y ya se me empezó como a pelar. No porque no sea prueba de agua, el producto sí es a prueba de agua, pero ya quedaba tan poco que es como que ya no se adhería a los labios. Lo que voy a hacer es ponerme una capa para mostrarles cómo se retira el labial. Bueno, ya está reaplicado. Con esta reaplicación reconfirmo que tengo mis dudas de que esta sea la fórmula como debe ser, porque si es así es un dolor de cabeza ponérsela. Y yo ya en dos ocasiones anteriores me había probado el labial. No había hecho así la prueba de duración todo el día, pero sí me lo había probado. Y está de espeso, pero no recuerdo que haya estado tan difícil de poner. No sé. Bueno, la descripción decía que si uno quería tener el efecto perlado, se deslice el dedo gentilmente por los labios. Yo hice eso y yo no vi ninguna diferencia al acabado del labial. Lo que sí es que definitivamente es seco, definitivamente es mate. Definitivamente no se transfiere si uno no come absolutamente nada aceitoso que lo vaya a descomponer y no se sale. Al menos que uno también coma comidas muy aceitosas. O también está el hecho de que uno si quiere que no se le salga, pues probablemente va a comer con más cuidado. Yo hoy dije, no importa, voy a comer como normalmente como y veamos cómo le va al labial. Y ahora me lo voy a retirar. Ahora voy a utilizar aceite de coco para retirarlo. En un cotonete voy a tomar aceite y me voy a pasar por los labios y lo voy a dejar reposar ahí. Bueno, como pueden ver ya se puede retirar todo con el aceite de coco y mis opiniones finales sobre este producto. O sea, definitivamente si uno es fan de estos labiales que no se mueven con nada, salgo ya les comenté, pues con comida grasosa. Pero si uno se maquilla así en la mañanita y quiere que, yo qué sé, desde las 8 de la mañana y quiere que le dure hasta la 1 de la tarde. Si uno solo va a tomar agua o café, el labial se va a quedar ahí. Entonces, bueno, este labial sí les gustaría por ese lado. Pero pueden ver que realmente seco acentúa bastante las grietas de los labios. Y el tema principal ahorita para mí es el tema de la textura. O sea, si la textura es así, que como les digo, todavía tengo mis dudas, ya sé que lo he dicho, pero es que me parece extraño. Si la textura es así, no lo recomendaría porque es muy dolor de cabeza ponérselo. El de Milani se seca, es mate, pero se desliza por los labios. Es mucho más fácil de aplicar y de repente por ahí de corregir alguna imperfección. Entonces, por ahora no podría decir que lo recomiendo. Creo que me va a tocar comprar otro color y ver qué tal me va con eso. Eso fue todo. Espero les haya gustado la reseña y el color del labial. Lo compré en Dipaso. Normalmente cuestan 10, pero yo lo compré cuando estaba en oferta y me costó 100 dólares. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Los espero por Instagram y Facebook donde me encuentran como Alerta Belleza. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo video. Bye.